¿Cómo están todos? En Buenos Aires, otoño. Recién comienza el otoño. La lechuga que están viendo acá, que recién está creciendo, la asamblea apenas hace un mes, va muy bien. Fíjense que bien que está creciendo esto. La lechuga crece todo el año, así que acá en Buenos Aires podemos plantarla cuando queremos y hay que esperar simplemente, calculo que un mes y medio, dos meses, para tenerse las plantas grandes. ¿Dónde crece? En un balde, un balde viejo y roto, agujereado abajo por supuesto para que drene bien, y acá crecen las lechugas. Y ya que estamos, les muestro cómo se siembran las lechugas. Acá tenemos una maceta, una maceta no muy grande, fíjense. Tenemos las semillas que podemos comprar según el lugar donde nosotros vivamos. No sé cómo es en otras partes. Estas semillas crecen acá en Buenos Aires. Y simplemente las regamos un poquito. A ver que vaya saliendo, porque estoy trabajando con una mano, tengo la cámara y en otra mano tengo las semillas. A ver, ahora sí. Entonces, sembramos de esta manera. Espolvoreamos acá. Todas no van a crecer. Ve que yo les tiro un montón de semillas acá. Ahí se ven las semillas, ¿ya ven? No van a crecer todas, se van a crecer una parte. Y muchas va a haber que quitarlas luego, porque van a ser demasiadas. Luego agarramos tierra cualquiera, y lo único que hacemos es espolvorear un medio centímetro sobre ellas. Acá está la tierra. Tierra normal, ¿eh? No hay ningún aditamento químico ni nada. Entonces las cubrimos, apenitas, ¿eh? Porque la lechuga con medio centímetro de tierra encima, ya las semillas empiezan a crecer. Y ya está. Listo. Después las regamos, y la siguiente fase va a ser esta.